Me gustaría aportar, no sé, con 4.000 soles. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para ellos. ¿Cuánto? 4.000 soles para su promoción. Interesante, y aquí tenemos a dos colegios que están en sentencia. El Panamericana de Bellavista y el Colegio Juan Macías del Callao. Un duelo chalaco, además. Uno de los dos se despide el concurso, lamentablemente. ¿Ves qué bacán? Mira, conté un, dos, tres y todo el mundo se va colocando en su lugar, ¿no? No, acá las cosas son rapiditas, hijita. ¿Al toque? Televisión. Aplicaditos todos. Bien, el jurado miren en sus puestos. Ahí está. Por supuesto. Zumba, Karen, Brenda. ¿Cómo estamos? En la zona VIP, Yajaira con Mando. Bien. Más nada. Los colegios todos listos. Yajaira, te pregunto, ¿a qué colegio quisieras ver primero bailar? ¿A la Panamericana o a San Juan Macías? Míralos bien, míralos bien. Al San Juan Macías. Ustedes arrancan. Chicos, adelante. Vamos, chicos, vamos, vamos. Con todo, con todo. Pueden dejarla ya, no hay ningún problema. ¡Ale, Mauer! El orden del factor no altera el producto. Súper atentos, perdóname. El orden del factor no altera el producto. Los chicos tienen que estar tranquilos. Pero a veces comenzar, ¿no? Claro, pero no importa. Que sea ruto o nada. Efectivamente, hay que darle con todo. Bien, chicos. Entonces, Eric Barías con Caroline nos bailan Mix, la dueña del switch y chicharrón. Suelten el conteo. Está difícil, ¿no? Brenda. Buena, buena, buena. ¿Qué momento? Me viste, ¿no? ¿Cómo hemos sufrido? Este final me ha hecho sufrir. Sí. A todos. Buenísimo, ¿ah? A todos. Pero bueno, voy a dar el punto de vista de una bailarina. Así es. De más de... Bueno, no voy a decir de la edad. Muchos años. Pero ya, muchos años, exacto. Voy a decir algo, chicos. El bailarín tiene la obligación de dar tranquilidad al público y no ver el efecto de los pasos. Yo he visto todos los defectos. Todos los pasos, como era el uno, el dos, el tres, el cuatro. Habían carita, ¿no? Sí. Y eso, de verdad, tiene que ser muy cuidadoso. Pero la cor estaba bonita, la música eligieron muy bien. Ustedes están muy elegantes, muy lindos. Se compenetraron y bueno, ya tengo. Chicos, necesitamos el paletazo. Vamos a ver entonces cómo le fue a Eric y a Caroline. Vamos, en tres, dos, uno. Arriba, chicos. Siete, siete votos secretos. Y Karen, seis. Ay, ay, ay. Es el puntaje para Eric Barías. Y le pregunto a Yajaira. ¿Le pones más uno, más dos o nada? O menos uno. No, no, Mario, no. No, no, pues oye. Ay, Dios. La verdad, sí creo que por empezar han estado bastante nerviosos. No sé cuánto tiempo de ensayo tengan. Pero creo que me lo guardo. Me lo guardo. Sí. No hay un puntaje equivo entonces. Me lo guardo. Bien. Buen trabajo. Me acerco con Eric. Eric, ven, por favor. ¿Qué tal responsabilidad tuya? Noto en la carita como que algo no funcionó tan bien. Sabía que lo podía hacer mejor, pero después de la cargada, confieso que ya todo se me fue abajo, porque en la cargada debí cargarla más seguro, pero algo me falló ahí en la biomecánica y casi se me va junto con mi brazo. Vale, vale. Espero que tengan un buen desempeño frente al jurado. Ya vimos los puntos, toda la suerte del mundo para mis compañeros. Nos queda esperar los resultados. Muy bien. Eso es. Ahora, que pase la siguiente pareja. Ellos representan al Colegio Panamericano de Bellavista Callao. ¿Dónde está esa barra? Santiago Suárez y Cintia. Nos traen el mix Iquitaca. ¿Qué? Bueno, no importa. Un mix. Vamos a verlo. Muy bueno. ¿Qué es el coño? Qué boete. Con copelería y todo. Y quiero decirles que el mix se llamaba Tiki-Taki-Kiki. No se pasen, pues. No se pasen una canción. Si yo fuera el jurado, Pita, a la hora que se van ellos donde el jurado para hacer esa reverencia, yo les pongo cero. ¿Perdón? ¿Por qué? Yo me están bateriando. Yo les pongo cero. Quiero decir algo, por favor. A diferencia del primer dúo, creo yo que ustedes han disfrutado la música, se ha sentido la conexión, la felicidad, porque es rico. Y ¿saben qué? Me ha encantado muchísimo. Me hizo bailar y eso es importante que al público también tienen que transmitir eso. Gracias, gracias. Pero también súmale la coreografía porque han utilizado todos los espacios y a pesar de que se veía que había un peso de por medio, Santiago nunca sacó la sonrisa de la cara. Espectacular. Bien, chicos. El puntaje para esta pareja es el siguiente. En 3, 2, 1, arriba. ¡10, 9, 9 votos! ¡Wow! ¡Haz mal! Tremendo. Tremendo puntaje, pida. Falta, falta Yajaira. Perdóname, Yajaira, discúlpame. Yo me he quedado tan impresionada como el jurado. Qué increíble es volver a verte, Santiago, en la pista de baile. Eres un capo, tú, mi amor, Cintia. Increíble, las alongaciones, el juego de pareja, el espacio, todo increíble. ¡Me encantó! ¡Más dos! ¡Más dos! Por todo lo que has... Yajaira, por todo lo que has dicho, cómo se nota que no bailas en pareja hace mucho tiempo. Oye, ¿qué te pasa? Estoy soltera, pues, como mi canción. Pero no bailas en pareja, por ejemplo. No, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. La soltera, pero nunca sola. Tú tampoco. Te juro que ahorita estoy bien sola, de verdad. Soltera, pero nunca sola. No te hagas, ¿ah? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Pobrecita. Mientras hacemos el conteo final... No lo molestes. Yida, ¿dónde te presentan mañana? ¡Muy bien! Ya saben, por eso son mis ex en la estación de Barranco. Solo quedan tres fechas. Vayan, vayan, vayan. 15 de este mes. Vayan a ver. Siguiente fecha pueden comprar sus entradas en Teletiquet o en el WhatsApp, que yo siempre estoy en mis historias. Así que vayan a mi Instagram, arroba yigdeslavapé, y van a encontrar toda la información prontito. Vamos a estar en Tacna, Boteo y Chiura. Así que ya lo saben. ¡Qué bueno, querida! Por eso son mis ex. ¡Qué felicito! ¡Qué bueno, qué buena, verdad! Bien, ahora sí. Momento de la verdad. Momento de resultados. Momento de decir cuál de los colegios continúa en competencia y cuál de ellos abandona. Ok. Yo sé que es horrible, Pia. Pero. Pero. Ya voy, un ratito. Se salva. Y que celebre el colegio. Con 39 puntazos. ¡Wow! ¡39! ¡Se salva! Ay, no puedo. Sí, sí, dilo, dilo, mi hijita, porque es así. Este es parte del concurso, hijita. Yo sé, Rosanita, pero tienen que ponerse en mi lugar. Es horrible porque... No, no, no. Nos ponemos en el lugar de todos. Los chicos vienen con tanta ilusión. Sí, sí, sí. Es duro, es duro. Bien, agradecerles a todos, de verdad. Es duro, es duro, es duro. Que celebre, porque continúa en competencia el colegio Panamericana Villavista Callao. San Juan Macías hoy día nos abandona, chicos. Pero para que igual tengan alguna ayuda para la promoción que tenemos, Mario. Tenemos 500 solzazos, chicos. ¡Ah, está bien! Ahí está. Con las manos vacías. Ahí está. Muy bien. Para que sumen algo a la bolsita de la fiesta de pop. Pía, dime. Pía, súper rápido. Yo sé que acá todos sabemos ganar y perder. A mí me encantaría poder aportar algo para la promoción de acá del colegio... No me acuerdo cómo se llama el colegio. San Juan Macías. San Juan Macías. Me encantaría poder aportar con ellos... No sé con quién tenga que hablar, pero me encantaría poder ayudarlos para que tengan una promoción linda. ¿Lo puede decir? ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría aportar, no sé, con 4 mil soles. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para ellos. ¿Cuánto? 4 mil soles para su promoción. Pero... Sí, claro. ¡Casa, por favor! ¡Era la madrina de la promoción! ¡Consiguieron madrina! Ven, por favor, vengan todos, vengan todos. 4 mil soles. La verdad, no nos esperamos esto y nos parece maravilloso. ¿Dónde está la barra del colegio San Juan Macías? ¡Bajen todos, bajen todos! ¡Bajen, chicos, bajen! Despacio, despacio, chicos, bajen, bajen. Es que eso es parte de la promo. A ver... ¡Oh! La mamita responsable. La mamita responsable que está súper contenta. Maribel, mira lo que acaba de pasar. Ya, Jaira, que te escuchen todo. Maribel, toda la promo que se está uniendo acá por acá. ¡Están bajando, están bajando! Ahí están, ahí están con nosotros. Ahí están, los chicos. La Jaira se hace presente. ¿Con cuánto? Con 4 mil soles. Me encantaría poder apoyarlos. ¡Qué lindo! Vamos a hacer hoy día con 4 mil 500 soles. ¡Wow! Tremenda, ayuda. Tremendo premio para ellos. Gracias, Jaira. De verdad te pasaste. Ay, Jaira, pienso que eso te ha tocado algo especial. ¿Por qué? Ay, porque en algún momento yo también, o sea, no he tenido fiesta de promoción por temas económicos. Entonces, sé lo que es no tener una fiesta de promoción. Sé que es lo que mi papá y mi mamá trabajan día a día para que puedan dar, no sé, 50 soles o para la casaca o para el buzo. Pero yo no he tenido esa oportunidad y si puedo ahora ayudar, ¿por qué no hacerlo? Y por eso, chicos, quiero darles esto con mucho cariño y espero poder ayudarnos con más. ¡Qué lindo! No, no, con bastante. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Jaira. La verdad que no lo esperábamos. Sí. Y de pronto se pronunció y ¡Wow! Ya con 4 mil 500 soles ya podemos hacer algo, ¿verdad? Hay bastante, ya hay bastante. Así es, chicos. Así que le deseamos todo lo mejor un aplauso muy grande. Para Jaira, ella se queda con nosotros porque esto continúa, ojo. Sí, pero solamente una pregunta. Jairita, Jaira. Si te sobran unos 4 mil por ahí en Navilla. ¡Ay, Carlota! ¡Gracias! ¡Gracias!